El judo se creó en Japón por el Dr. Jigoro Kano, para después emplearse en la práctica de la movilidad de pacientes con discapacidad. Fue así que se incluyó como deporte de competición en los Juegos Paralímpicos de Seúl de 1988. En Atenas, en 2004, se incluyeron las categorías femeninas. El deporte está abierto solo a los atletas con discapacidad visual en varias categorías de peso, las cuales van de extraligero hasta pesado. Cada combate dura cinco minutos y gana el judoka que obtenga la mayor cantidad de puntos. Información, Fernández Ruiz y Jorge Núñez. Notimex.